hola a todos y todas y como siempre bienvenidos a otro vídeo en este vídeo os voy a enseñar el interior de mi wordpress y que plugins o programas tengo instalados para manejar y trabajar mi wordpress esto es un poco la entrada ya veis que tengo nada tengo nada menos un poco de los formularios algo de la vista la verdad que no le pongo mucha importancia ya que en mi página en este caso el tema de formularios quiero verlo vale entramos en el apartado de es que justo tengo la cámara y en la esquina en la parte de plugins y os voy a enseñar que plugins tengo instalados vale aquí veis los que tengo instalados que no son muchos pero realmente es que a más plugins que metáis la web irá también más lenta más pesada y la carga puede ser peor no tengo nada de banners y publicidad en su día lo tuve y la verdad que me bajó muchísimo la nota y digamos que google ya sabéis que en ese aspecto castiga mogollón bueno como os he dicho antes tengo la soy afiliado amazon entonces esta aplicación la tenéis que tener sí o sí pero ya después de conseguir pasar la prueba de fuego como he dicho antes tres meses tres ventas luego tengo para el tema de hacer los bloques y el maquetador tengo elementos y elementos pero también o sea quiero decir que tengo elemento propio colocado porque porque siendo sincero la verdad con elementos normal ya vais bien porque os da todas las herramientas básicas para hacer con el propósito tenéis unos extras que hoy pueden venir muy bien pero también puedes estar sin ello luego tengo el tema de análisis de google que queréis o no esto baja mucho la velocidad pero a la vez es necesario saber qué visitas que visitan y todo un poco toda esa información necesitamos saber es un poco la pescadilla que se come la cola ya que nos baja la nota y si la tenemos activado pues es la consecuencia pero si la desactivamos google lo puntúa la carga es mucho más rápida para el tema de formularios tengo el gravity force que va muy bien es un creador de formularios muy sencillo la verdad que está estupendo para el tema de compresión de imagen me instala el imagen y este porque como tengo instalado el w rocket el wordpress rocket me recomendaba instalar y trabajan agarraditos de la mano eso es una cosa muy importante que os recomiendo pues también que a veces hagamos caso a esa publicidad que nos ponen que ya sabemos que al final es que todo sea de la misma casa pero funciona muy bien el siguiente es muy importante esto os digo que esto tenéis que tener esto tenéis que hablar con vuestro servidor de hosting y demás que os dé el ser el certificado de seguridad si os fijáis aquí arriba donde tengo ahora mismo el ratón aquí no me pone http a secas pone con una de esos que tengo ofrezco una seguridad y eso google y los usuarios lo agradecen mucho si no os puede saltar muchos avisos de problemas de seguridad luego este lo tengo instalado pues para redes sociales para los iconos de facebook twitter etcétera y la verdad que luego otra extensión más del elemento y esto esto sí que es importante y esto os digo de corazón instalar este o cualquier programa de copias de seguridad vale porque no sabéis cuándo se os puede ir al carajo todo el trabajo duro que os habéis pegado yo como en la tienda voy metiendo cosas cada semana mínimo lo tengo puesto a la semana o incluso cada no sé pocos días que haga una copia de seguridad me lo hace en el drive para de google puedes elegir varios sitios donde esto y hoy lo guardas ahí de forma segura vale esta es una de las joyas de la corona también también suele recomendar otro programa pero si tienes los dos queda muy caótico y yo noto mucha mejora en la velocidad sólo teniendo uno de los dos y me quedo finalmente con el wp rocket porque funciona como un tiro aún así cuando acabé de explicaros todos los plugin y por qué los tengo os voy a enseñar un poquito el interior de cada uno luego tengo el mítico ya sé ya sé o que antiguamente tenía otro nombre que bueno que ha ido cambiando esto pero la verdad que éste va muy bien también está el hall one se o no me acuerdo muy bien que se llama pero este de momento le gana por muy poco pero le gana y además tengo el premio que va como un tiro bueno ahora os voy a enseñar realmente el interior de las aplicaciones que debéis de tener bien ajustadas y bien que prácticamente se reduce al wp rocket porque es la clave para que tu wordpress vaya como un tiro la carga sea rápida en punto de bien para google todo esté bien ordenadito y limpio y cosas así entramos en ajustes dejamos que cargue bueno este es el rocket que tengo instalado que la verdad es un cohete rocket y la verdad que va fenomenal y nos da muchas opciones aunque una de las mejores que tiene está en el apartado a ver si puede ver aquí donde veis esto vale yo lo tengo activado el club para el club pero este club flare no sé pronunciarlo lo siento haceros una cuenta aquí vais a decir por qué hacer una cuenta porque esto va a aligerar mucho pero mogollón el tiempo de carga esto se va a dedicar a hacer copias de tu web vale de la caché y hacer que las cargas sean mucho más rápidas o sea que cuando en un país vayan a entrar a suiza aunque no entre nadie sucia el que entra tiene una copia de la caché del aspecto de tu web y va a entrar seguido no tiene que cargar información ya se la han puesto bien bandeja por eso es muy importante tener este tipo de programas de este tipo de servicios activados ese modo gratuito es sencillo tiene sus limitaciones pero lo básico lo cumple también decir que plataformas como facebook y grandes empresas trabajan con ello pero bueno en el tema de aquí la parte que nos interesa es la caché la caché móvil todo esto prácticamente dejarlo si estáis justo tocando el tema de esto pues dejarlo como lo estáis viendo luego de los archivos de csrs yo le da a todo fuego a la barraca lo bueno es cada vez que también salgo espera unos segundos carga la página refrescar ya sabéis f5 control f5 vais viendo si rompéis algo del wordpress si algo algo se daña y la verdad que luego en medios una cosa que yo he habilitado y está muy bien vale es el tema de ley si lo va que es la carga lenta eso de que sólo se va a ir cargando según el usuario vaya bajando entonces eso es muy importante el tema de emojis y yo no lo he tocado porque yo uso emojis y no quiero que se vayan a carajo sino para que yo los pongo y luego el contenido incrustado desactivar tal bueno luego está la precarga la caché lo mismo los mapas de sitio y tal y tal alguno me preguntará no has puesto el website el mapa del sitio y todo eso digo si si está si está pero lo tengo en otra parte que ahora os voy a enseñar y luego por todo esto pues lo típico base de datos si queremos hacer una limpieza guardar cambiar optimizar y demás la verdad que por aquí no hay nada que contar ni tocar y para los que estabais con eso de la base de datos tenemos que ir aquí al seo en el tema del seo tengo el wordpress vale y yo con el tema de de aquí le mando manda o yo o ellos mandan la información a google diciendo hoy ha hecho cambios mira echar un vistazo manda un botón manda lo que sea y para eso nuevamente tenemos que entrar aquí y aquí tienes el tema de los mapas del sitio vale aquí abajo lo tenéis que tener activado si también podéis bajaros un plugin que de tal pero recuerda más plugins pues peor porque al final eso retrasa todo el sistema por eso os recomiendo de corazón pues que busquéis uno así potente genérico como es éste es ya yo hasta seo que la verdad va como un tiro y yo estoy súper contento con ella y nada aquí personalmente pues no hay nada más y por último para los que sois afiliados a amazon os voy a dejar un poquito información de la awp vale yo estoy pagando la cuota mínima que son 30 y algo al año vale y la licencia esos dura un año y sólo os cubre una website o sea una página web vale entonces ahí tenemos ciertas limitaciones bueno chicos con esto me despido de este vídeo que la verdad no lo quería hacer largo pero me he venido arriba y estas cosas la verdad que me están molando mucho enseñaros cómo poder abrir vuestra pequeña tienda de afiliado amazon o qué aplicaciones instalar en vuestro wordpress así es que un fuerte beso espero que todos y todas estéis bien y ya sabes darle un fuerte like a este vídeo como queráis comentarios en la caja y hoy si os mola este rollo en el canal pues meteré más de esto hasta entonces augur o chao o adiós o hasta la vista